El sector hostelero genera el 48% de los envases de vidrio puestos en el mercado. Un bar medio genera el mismo residuo de vidrio que 50 ciudadanos de a pie, lo cual es una auténtica barbaridad y da a entender la importancia que tiene el sector hostelero para el reciclaje de vidrio y por tanto para ecovidrio. La media estamos hablando de 14,8 kilos habitante de año, esa es la media a nivel nacional. Evidentemente tenemos heterogeneidades, hay zonas como la zona de País Vasco, Baleares, que tiene unos porcentajes algo superiores a la media y otras algo inferior, pero al final tenemos mucho potencial y tenemos mucho por recorrer. A nivel global te hablo, a nivel más de ciudadanía, pero de manera residual nos dicen que no tienen espacio o que les da pereza o la falta de costumbre que tienen a la hora de reciclar. Esas son las principales excusas que nos pone. Pero ya te digo que a nivel de lo que es el sector hostelero los datos son muy positivos. Para que te hagas una idea, de los medios, de los cubos que les facilitamos de manera gratuita, el 78% nos indica que los utiliza para el reciclaje de vidrio y el 63% nos indica que tiene un contenedor a menos de 50 metros, que 50 metros no es nada. Es un tipo de recogida diferente a la habitual. Está sobre todo dada en cascos históricos porque puede presentar dificultad para colocar contenedores o para que pase el camión de la recogida habitual. Casco histórico de Toledo. Todos sabemos que son calles muy estrechas, adoquinadas, que es muy complicado tanto el acceso como la colocación de lo que te comentaba, de los contenedores. Entonces allí lo que hacemos es peinamos, hacemos encuestas a todos los hosteleros, vemos las necesidades de cubos de medios que requieren, se los dotamos y vamos al propio establecimiento a recogerles el cubo, lo descargamos en el camión y se lo volvemos a dar de manera instantánea. Por tanto es un servicio muy específico y muy ad hoc para ellos. A día de hoy estamos ya en 30 localidades a lo largo del territorio nacional, desde la zona norte en Donosti o Guipúzcoa, pasando por el centro en Salamanca o Toledo o en el sur en Málaga y en Cádiz. Hacemos alrededor de unas 300 campañas al año, más de 7 millones de euros. Al final tocamos público muy heterogéneo, niños, jóvenes, ciudadanía en general y luego la pata del sector hostelero. Tenemos que ir un poco a zonas más concretas, vamos mucho a fiestas patronales, fomentando el reciclado, por ejemplo en Fallas, estamos en las fiestas del Pilar. Para tener una idea, dentro del marco global de España, hacemos acciones muy concretas, viendo la casuística de cada uno de los municipios y cada una de las festividades que hay, donde evidentemente hay una mayor generación de vidrio. Los hábitos de consumo son muy diferentes a lo largo y ancho del territorio nacional, por tanto hemos desarrollado dos planes muy concretos. Uno es el plan verano, que consiste en fomentar el reciclaje en las localidades costeras. Hemos estado en 60 municipios, en diferentes provincias de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Asturias, incentivando el reciclaje en la época estival. Y la verdad que, como te decía, los datos y el comportamiento de los hosteleros es muy positivo. Este verano hemos recogido 21.000 toneladas en estas zonas, lo cual supone un 15% de crecimiento con respecto al año pasado. En un primer momento se va a hablar con cada uno del ayuntamiento concreto, donde se quiere implantar la campaña para fomentar el reciclaje entre el sector hostelero. Se llega a un acuerdo, entonces lo que se hace es una fase de encuestas, en la cual se peina cada uno de los establecimientos hosteleros del municipio. Y se les explica quiénes somos, se les explica qué necesidades tienen ellos, en lo que se refiere a medios, a cubos, y a puesta en calle de contenedores para fomentar el reciclaje. Se sacan unos resultados de esas encuestas y se presenta al ayuntamiento y, posteriormente, se les entrega a los hosteleros esos cubos que han demandado y se implantan los contenedores adaptados en la calle. Nosotros tenemos un porfolio de cubos muy amplio, porque, evidentemente, un hostelero, hay veces que la altura de la barra no le permite tener un cubo grande. Entonces, tenemos cubos más pequeños adaptados a sus necesidades o requieren de dos cubos, porque, mira, uno lo tengo debajo de la barra, uno pequeñito, y luego tengo uno de almacenamiento intermedio detrás, en mi almacén. Perfecto, no hay ningún problema. O sea, nosotros lo que queremos, al final, es que los hosteleros reciclen. Gracias. 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 Gracias.